Salve Oye como va mi ritmo, bailo pa' gozar Oye como va mi ritmo, bailo pa' gozar Mulata Oye como va mi ritmo, bailo pa' gozar Mi ritmo, bailo pa' gozar Mulata Oye como va mi ritmo, bailo pa' gozar Mulata Oye como va mi ritmo, bailo pa' gozar Mulata Oye como va mi ritmo, bailo pa' gozar Mulata Oye como va mi ritmo, bailo pa' gozar Mulata Oye como va mi ritmo, bailo pa' gozar Mulata Oye como va mi ritmo, bailo pa' gozar Mulata Oye como va mi ritmo, bailo pa' gozar